La prensa argentina quedó asustada tras el gran partidazo de Colombia ante Uruguay por las semifinales de la Copa América. Colombia hace historia y periodistas argentinos lo saben. Imperdible análisis. Así arrancamos con toda la información de Gol Viral. Iniciamos con las mejores novedades. Corrió peligro. Darwin Núñez tuvo que consolar a su hijo tras agresiones con hinchas colombianos. Luego de los entrenamientos entre jugadores de Uruguay e hinchas colombianos, Darwin Núñez, uno de los involucrados, tuvo que consolar a su hijo por el traumático momento por el que tuvo que pasar. Cuando el árbitro mexicano César Ramos pitó el final del compromiso entre Colombia y Uruguay y parecía que solo se hablaría de los festejos de los cafeteros por el pase a la final de la Copa América 2024, así como el regreso de James Rodríguez, unas lamentables imágenes se viralizaron en una de las tribunas del Bank of America Stadium en donde se puede apreciar a un grupo de futbolistas de la Celeste enfrentándose a aficionados de la tricolor. Entre los jugadores a los que se les puede reconocer están Darwin Núñez, Ronald Araujo y José María Jiménez, entre otros. No obstante, aunque en un primer momento esto parecía no tener un contexto de por medio, el capitán de Uruguay José María Jiménez conversó con The Sports y explicó cuál fue la razón por la que actuarán de esa manera. Según su explicación, hubo familiares de muchos de los seleccionados que estuvieron expuestos a agresiones y malos comportamientos por parte de la fanaticada colombiana y lo único que ellos buscaban era subir para ponerlos a buen recaudo en el estadio en Charlotte, Estados Unidos. Que los que organizan esto tengan más cuidado. Un cierto sector de la hinchada de Colombia hizo una avalancha donde estaban nuestros seres queridos, a niños recién nacidos. No había un policía. Esperemos que esto no pase más porque es un desastre, apuntó Josema, visiblemente indignado por la situación. Minutos después, pudo verse cómo Darwin Núñez consolaba a uno de sus hijos al lado de su esposa, Lorena Mañas. En esa misma intervención, Jiménez arremetió contra la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, principales organizadores de la Copa América, por no preocuparse por la seguridad del público que va a los estadios. Asimismo, culpó a los hinchas colombianos que estaban pasados de copas y fueron quienes comenzaron con los ataques, lo cual provocó que los propios futbolistas uruguayos tuvieran que intervenir. Un desastre, nosotros ahí dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con la gente, con la familia, con los alrededores del estadio, porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de dos o tres que se toman unos traguitos de alcohol y no saben tomar, que se comportan como unos niños y no se comportan en forma decente. Es un desastre. Aseveró. Por otro lado, si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, no se ha manifestado tras lo sucedido, sí lo hizo la Conmebol a través de sus medios oficiales. Sin citar explícitamente lo ocurrido, el máximo ente rector del fútbol sudamericano condenó cualquier acto de violencia que afecte el normal desarrollo de un evento de esta magnitud e instó a los hinchas que alienten con pasión y sin llegar a los límites extremistas que pudimos ver. La Conmebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al fútbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el fútbol nos conecta y nos une a través de sus valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable. Se lee en un comunicado. La mano va mutando, va cambiando. Está bien, la duda es importante. Está bien dudar. Capaz que mañana le preguntás y te digo, qué sé yo. Capaz que mañana siento que... Por el relato de Tito anoche, que jugaba a Bolívar. A mí me golpeó positivamente mucho el partido de Colombia ayer. Yo ayer vi una selección, Colombia... Sí, ayer demostró otras cosas. La verdad con todo. Me dice, ¿qué le falta a Colombia, Gustavo? Nada. ¿Qué le falta? Nada. ¿Qué le falta a Colombia? Nada. Rodrigo, Rodrigo nos decía que si es un premio en estas citas para allá, vamos. Ganar, ganar, ganar. ¿Y si ganó? No, no, ganar la Copa, Gustavo. Eso le falta, ganar una Copa. Bueno. Está bien, pero... Muy buena presencia. Hay que jugarlos. Rodri nos eliminó... Los partidos hay que jugarlos. ...desde hace rato. Ahí vamos. No, pero Tito, vos no me querés escuchar, ¿eh? Paso a paso, pelota a pelota. Yo lo di siempre como uno de los candidatos a Colombia a ganar la Copa. Yo siempre te escucho, Rodri. El cuarto. El cuarto candidato, sí, sí. Eliminó a Uruguay. Sí, muy bien. Muy bien lo de Colombia. Tampoco es una locura que elimine a Uruguay. Y mandó a Brasil a matarse con Uruguay. Sí, sí, tal cual. Está muy bien lo que hizo Colombia. La campaña de Colombia es maravillosa. Es una locura. Sí, sí, sí. Tiene a uno de los mejores entrenadores de la historia. Es una locura. Lo que hizo Colombia, lo que está haciendo en esta Copa es una locura. Lo que pasa es que al frente está Argentina. Y por eso el respeto. Ahí está el gol. Por eso el favoritito para Argentina. Qué bueno, Tito. Tito, porque en 20 días no se le olvida jugar a la selección argentina. Qué bueno, qué buen jugador que ríos, eh. Qué buen jugador que ríos, ¿no? Digo, qué importante es, ¿no? Porque nosotros hablamos con James. Pero qué buen jugador. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ayer pasó, tuvimos esas cosas que tiene el destino, ¿no? Que estábamos saliendo muy tarde, como siempre, los últimos en irnos. Estaba allá prácticamente todo. Estaban apagando las luces. Letreos diciendo, por favor, desalojen el estadio. Nos estaban echando. Sos 10x, Tito. Y entramos con Jorge Perdomo por una... Sí, por ahí. Sí, es 10x, es 10x. Y me encuentro con los jugadores, así como se viste Villamil. Sí, se disfraza así de todos jugadores de... Colombia. Los jugadores de la selección Colombia. Tuve la fortuna de saludarlos a todos, muy amables, muy queridos. Y pasó rengueando, Muñoz, Ríos. Y le pregunté, ¿qué pasa? Le dije, mañana me hacen un estudio, van a determinar qué pasa. Tengo dolor, tengo dolor. A la altura, la parte de atrás de la rodilla derecha. Pero tengo ilusión, porque hay que estar muy mal para perderse una final contra el Ríos. Hay que estar prácticamente fracturado para perderse una final contra el Ríos. Más a lo que sea necesario para jugar, sin dudar. Es una decisión difícil para Lorenzo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es una decisión difícil. Si se puede infiltrar, es como lo de Paul con Scaloni en el Mundial. ¿Y lo de Muñoz cómo se arregla, Tito? ¿Quién juega ahí o...? No, Arias. Santiago Arias. Santiago Arias, que fue el lateral titular de la selección Colombia, hasta que en el primer partido de la eliminatoria, para Catar, se fracturó en el partido contra Venezuela. Somos reemplazos. La fractura lo sacó, nunca pudo debutar con el Bayern Leverkusen. No lo vi bien el ratito que entró con Panamá, un partido totalmente desarmado. No lo vi bien. Es muy difícil. Y la verdad, ahí es cierto lo que dijo Lorenzo, al margen de quien juegue, es un muy buen jugador Arias igualmente. La pérdida de Muñoz, para mí, no sé qué piensan ustedes, era el mejor lateral derecho de la Copa, ¿no? Sí, es fuerte. Ataque, gol. Es fuerte. En un lugar donde Argentina no pudo encontrar, Colombia tenía uno muy firme. Y ahora lo pierde para la final. Para mí venía siendo el lateral derecho de toda la Copa, Daniel Muñoz, pero infortunadamente le faltó la inteligencia emocional. Los dos laterales me parece que son de Colombia. Mojica, una máquina. Mojica está jugando muy bien. El partido de ayer de Mojica fue tremendo. No, Mojica, el partido de Mojica ayer es maravilloso. Es maravilloso. Lo que dijo en la conferencia lo llevó a la cancha. De lo físico, de lo táctico, tiempista. Sí. Sí, lo único en este juego de quién es el favorito. ¿Qué pasa? Se lo va a poner difícil Colombia. Se lo va a poner difícil Colombia-Argentina, que es el gran favorito. Se lo va a poner lo más difícil que pueda. Va a querer... Los últimos partidos son así, Tito. Muy ajustados. Y la ilusión. Y es la obligación del campeón con la ilusión del colombiano, muchachos. La ilusión de tener su segunda copita contra el equipo que quiere 16. El equipo que quiere meter la cuarta, triunfo seguido. El mejor de la Copa de repente se transformó en su mínima expresión, Tito. Esta ilusión. Pero tiene 15 Argentina, Gustavo. Esta ilusión. Colombia tiene una. Está con cautela. La diferencia es... Pero tiene que ser yo, viste que uno, el ser humano va mutando, va cambiando. Digo, está bien, la duda es importante. Digo, está bien dudar. Digo, capaz que mañana me preguntás y te digo, qué sé yo. Capaz que mañana siento que... No, sí. Por el relato de Tito anoche. Hoy, hoy, después de ver... Yo estoy muy... A mí me golpeó positivamente mucho el partido de Colombia ayer. Yo ayer vi una selección, Colombia... Sí, ayer demostró otras cosas. La verdad, con todo. Me dice, ¿qué le falta a Colombia, Gustavo? Nada. ¿Qué le falta? Nada. 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 Le va a faltar mucho más. Rodrigo, no te sea menos. Ganar, 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 ganar. ¿Y si ganó? No, no, ganar la Copa, Gustavo. Eso le falta. Ganar una Copa. Bueno. Está bien, pero... Muy buena presencia. Hay que jugarlos. Rodri nos eliminó... Los partidos hay que jugarlos. Desde hace rato. Ahí vamos. No, pero Tito, vos no me querés escuchar, ¿eh? Paso a paso, pelota a pelota. Yo lo di siempre como uno de los candidatos a Colombia a ganar la Copa. Yo siempre te escucho, Rodri. El cuarto. El cuarto candidato, sí, sí. Eliminó a Uruguay. Sí, muy bien. Muy bien lo de Colombia. Tampoco es una locura que elimine a Uruguay. Y mandó a Brasil a matarse con Uruguay. Sí, sí, tal cual. Está muy bien lo que hizo Colombia. La campaña de Colombia es maravillosa. Es una locura. Sí, sí, sí. Tiene a uno de los mejores entrenadores de la historia. Es una locura. Lo que hizo Colombia, lo que está haciendo en esta Copa es una locura. Lo que pasa es que al frente está Argentina. Y por eso el respeto. Ahí está el mundo. Por eso el favoritito. Qué bueno, Tito. Porque en 20 días a Uruguay no se le olvida jugar a la selección argentina. Qué buen jugador que es Ríos, ¿eh? Qué buen jugador que es Ríos, ¿no? Sí, ayer hablé con él. Ayer hablé con él. Porque nosotros hablábamos con James. Pero qué buen jugador. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ayer pasó, tuvimos esas cosas que tiene el destino, ¿no? Que estábamos saliendo muy tarde, como siempre, los últimos en irnos. Estaba allá prácticamente todo. Estaban apagando las luces. Letreos diciendo, por favor, desalojen el estadio. Nos estaban echando. Sos 10x, Tito. Y entramos con Jorge Perdomo por una... Sí, por ahí. Sí, es 10x. Es 10x. Y me encuentro con los jugadores, así como se viste Villamil. Sí, se disfraza así de todos jugadores de... Colombia. Los jugadores de la selección Colombia. Tuve la fortuna de saludarlos a todos. Muy amables, muy queridos. Y pasó rengueando, Muñoz, Ríos. Y le pregunté qué pasa. Le dije, mañana me hacen un estudio. Van a determinar qué pasa. Tengo dolor. Tengo dolor. A la altura de la parte de atrás de la rodilla derecha. Pero tengo ilusión. Porque hay que estar muy mal para perderse una final contra el partido. Hay que estar prácticamente fracturado para perderse una final contra el partido. Más a lo que sea necesario para jugar. Sin dudar. Es una decisión difícil para Lorenzo. Sí, sí, sí. No, es difícil. Si se puede filtrar. Es como lo de Paul con Scaloni en el Mundial. ¿Y lo de Muñoz cómo se arregla, Tito? ¿Quién fue ahí? ¿Quién fue ahí? No, Arias. Santiago Arias. Santiago Arias, que fue el lateral titular de la selección Colombia hasta que en el primer partido de la eliminatoria para Qatar se fracturó en el partido contra Venezuela. Bueno mis amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos sus comentarios en la cajita de abajo. Nos vemos pronto mis cracks peloteros.